Con ustedes, desde Argentina, ¡Los Navasónicos! 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 ¡Muy buenas tardes! ¡Los Navasónicos! 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 ¡Gracias! 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 Para hermanidad verte a ti no andas querrán para vernos de tan cerca PSNUDEMOSOS Y NO DIGAMOS EL MAS demasiado Силенcio, tus caricias Son hermosas, son hermosas, y el mundo sonríe conmigo. Rector 105 Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. Todo lo que pueda arreglar, hoy lo dejaré para mañana. No, 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 no No, 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 no Todo lo que pueda regalar lo dejaré para mañana Todo lo que pueda regalar lo dejaré para mañana Todo lo que pueda regalar lo dejaré para mañana Todo lo que pueda regalar lo dejaré para mañana Y eso me creen todos, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé Pero la única verdad La única verdad de todas Se las va a contar Gao ¡Gracias! ¡Gracias! Eran buenos amantes, se reían Coqueteaban los envoltos mientras otros gastaban sin tambor Pero yo, no encontraba la sonrisa que ella sacó Perdóname, es que no fui conmigo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo La reina y su consorte regalando las colones de la suya Me explicó que en el pinto me supe unipitaba las olvas a su lado Pero yo, no encontraba la sonrisa que ella sacó Perdóname, es que no fui conmigo Perdóname, es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo Perdóname, es que no soy nada sin miedo Perdóname, es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo La verdad es que no soy nada sin miedo A ver, a ver, a ver, Diego Hola chicas, soy su amigo No parezco y no pensío en serio Una amistad Soy hielo de los pastos La traición hasta mi cargo es cierto No soy de sacrificar Mi nombre no es importante Lo importante es olvidar Lo importante es olvidar Hola chicas, soy su amigo Por supuesto tengo vivo Sí, no me ha gustado nada Soy experto en el alma Por rollo ya se ha podado Sí, soy muy difícil de alcanzar Mi nombre no es importante Mi nombre es importante Mi fuerte es olvidar Mi fuerte es olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!